Un joven identificado con los apellidos Cerdas Mena tuvo que ser trasladado en condición amarilla al hospital Escalante Pradilla por las heridas que presentaba. Cerdas venía en compañía de cuatro amigos la noche del jueves por el sector de Barrio Los Ángeles en Pérez Celedón. Las cinco personas venían de Plaza Monte General y se dirigían a sus hogares, cuando de repente un vehículo sedán Hyundai Excel color gris, conducido por un hombre de apellidos Espinosa Retana de 47 años, atropelló a Cerdas, quien salió disparado por los aires. Eso le provocó varias lesiones en el cuerpo y la cabeza. Entonces fue que al menos se lo levantaron y no sé, voló unos 5, 6, 7 metros, 7 metros por ahí y él cayó y fue un susto demasiado grande. Al parecer el chofer del Hyundai mandió al carril contrario. El chofer siguió y después se devolvió y fue algo tonto en realidad y algo como porque él se quedó así y se puso así, así, ¿qué? ¿Está bien? Entonces en realidad fue, nos enojamos también mucho con él porque no tuvo ningún interés por ver cómo estaba la víctima, por así decirlo. Entonces en eso fue que llamamos al 911 y en eso un amigo de acá al frente nos ayudó porque trajo alcohol y le puso y los mantuvo despiertos, le hizo algunas preguntas para ver cómo estaba y básicamente fue eso lo que pasó. Al mismo, la policía de tránsito le practicó la prueba de alcohol, la cual dio negativa.